Con el propósito de dar a conocer los logros alcanzados durante 2012 e iniciar el 2013 con innovadoras acciones, la Gerencia de Medio Ambiente presentó a trabajadores y ejecutivos una completa evaluación de su quehacer. En la ocasión, Gustavo Pössl, gerente de Medio Ambiente, hizo un completo repaso por las principales problemáticas ambientales a nivel mundial y su evolución desde la primera cumbre de río. Posteriormente, se dieron a conocer dos innovaciones que el área implementó recientemente, contenedores de reciclaje de papel y pilas, además de nuevos racks para estacionar bicicletas, lockers y camarines para quienes se transportan al trabajo por este medio. El equipo ambiental, que incluye también las gerencias de las compañías, han hecho un trabajo extraordinariamente importante el año 2012. Las directrices ambientales, que son guías que van a fijar el camino a través del cual nuestras compañías, nuestras operaciones, nuestros proyectos, van a desarrollar sus actividades en materia ambiental. El segundo gran hito es el sistema de gestión ambiental que se ha implementado, que determina los riesgos, evalúa las medidas de acción y permite asegurarle tanto a los accionistas, al directorio y a la plana ejecutiva, el nivel de cumplimiento ambiental de cada una de las operaciones, proyectos y en general del grupo minero. Aquí quisimos mostrar varias cosas. Uno, algunos de los logros que tuvimos, gracias al trabajo de todos, no solamente al del área ambiental, pero también quisimos mostrar una foto, aprovechando las conclusiones de Río Más 20, de los últimos 20 años del tema ambiental en el mundo. Aterrizamos con un programa que tiende a solucionar o a mitigar el tema de cambio climático, como es el uso de un vehículo que no genera contaminación. Por lo tanto, inauguramos el sistema de reciclaje de botellas plásticas y el reciclaje de papel y de pilas que contaminan mucho el agua dulce en cada uno de los pisos. En la ocasión, y para incentivar el uso de la bicicleta como un medio de transporte para llegar a la oficina, Sofía López, directora de Matleta, fue la encargada de una entretenida exposición en la que explicó los innumerables beneficios del pedaleo. En primer lugar, yo destaco la decisión y la acción que ha tenido Andofagasta Minerals en implementar un sistema que ofrezca a los ciclistas y a las personas que quieran venir sin bicicleta equipamiento dentro de la empresa y todas las facilidades y además la posibilidad de desarrollar ciertos temas. Son muy pocas las empresas que lo han hecho y en ese sentido yo destaco la visión que ha tenido Andofagasta Minerals. Pero lo más importante es que la bicicleta es un medio muy entretenido para moverse en la ciudad y que además de ser entretenido nos entrega muchos beneficios. Yo creo que quiero invitar a las personas a que se motiven a darle la oportunidad a la bicicleta. Yo le digo gracias a Andofagasta Minerals porque da las facilidades para poder venir en bicicleta. Con sus instalaciones, los lockers, está todo dado para poder venir. Lo que sí siempre hay que tener en consideración es el tema de la seguridad. Casco, tener lentes, tener guantes, para mí eso es fundamental y sobre todo también las luces. Pero realmente he fascinado yo por poder contar con el tema de la bicicleta.